Muchos me han preguntado qué opino del procesamiento de Sendik. Un robo, un robo descarado. Que no vaya a preso, Raulito. Ya sabíamos que no vaya a preso, porque si el fiscal no pidió... Pacheco puso el huevito, ¿eh? Puso el huevito, y la doctora lo cocinó y se lo comieron. Déjense de joder. O un ladrón, hay que mandarlo preso. Y si el ladrón todavía es vicepresidente de la República, hay que mandarlo más en cana. Más en cana. ¿Mandan en cana al que tomó la Coca-Colita, la letita de Coca-Cola que habían afanado en el puesto de Coca-Cola? En cana, lo mandaron en cana. El Concar estuvieron. Y a Raulito le dan chachás y en la cola se va. ¿Qué hizo Raul? Raul usó la plata nuestra en provecho propio. Es un ladrón, un chorro, simple, igual que todos, igual que explota el cajero. Es igual de chorro que Raul Sendik. Es más chorro todavía. Porque la responsabilidad institucional que tiene. Tabaré, ¿qué haces? Cortales las manos. Cortales las manos de una vez por todas. No creo en la justicia. No creo en los jueces. No creo en los fiscales. Esto está todo manejado, absolutamente manejado, por el poder político. Terminemos, uruguayos. Raulito, ¡sos un chorro!